¿Cómo están amigos? Soy Juan Gil. Es un gusto estar con ustedes a través de este medio y quiero informarles que se me ha ocurrido realizar una serie de tutoriales acerca de los registros fotográficos en distintos géneros de la fotografía, particularmente en el bodegón, que es uno de los géneros en los que en este último año me metí de lleno. Entonces, ahí voy a...